Hoy empezamos el programa de turismo con encanto y pues hoy nos trasladamos hasta Madrid a este congreso internacional de gastronomía de Madrid Fusión que se celebra anualmente en Madrid desde el año 2003. Madrid Fusión se ha convertido en el referente de alta gastronomía mundial y es que este evento monográfico no solamente reúne los productos de las principales marcas de alimentación y bebidas de todo el mundo, sino también las propuestas de restaurantes de chef de prestigio internacional. Así que os decimos propuestas que llegan al profesional de la restauración de forma de ponencias, catas y demostraciones culinarias. Esto ha arrancado el lunes 13 de enero hasta hoy día miércoles 15 de enero se celebra la 18ª edición de Madrid Fusión y un clásico de Madrid Fusión. Nos suelen faltar los hermanos John y Josep Roca, los vascos Adon y Luisa Duris, Dani García y Ángel León y pues si mencionamos pues sería una cantidad ya os decimos de grandes chefs, no solamente a nivel de estamos hablando de Madrid, de Barcelona, también de Cuenca, de también como no de Castilla-La Mancha. Y bueno, para ello pues vamos a hacer ese contacto, como hemos dicho hoy día en Turismo con Encanto y tenemos al otro lado desde Madrid ese encuentro pues con Patricia Plaza, al cual damos los buenos días. Patricia, buenos días. Hola, buenos días. Estoy en Madrid Fusión, como bien dices, estamos en Ixema, habitualmente se suele hacer o se suele hacer en el Palacio de Congresos y este año ha sido, bueno, pues se ha multiplicado la gente, bueno, es súper importante, Madrid es capital de la gastronomía, es una cumbre internacional de la gastronomía y ya digo, estamos en el pabellón 14 de Ixema ahora mismo. Sí, que nos hablas directamente, Patricia, desde, escuchamos ahí ese ambiente de fondo que nos escucha directamente y tenemos ese contacto, ¿no?, desde Madrid. Sí, 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 estamos, os pongo en antecedentes un poquito lo que es Madrid Fusión en 2020, es el mayor congreso de gastronomía que ofrece pues sus ponencias, showbookings de diferentes temáticas y hasta en siete escenarios a la vez, esto es una novedad de este año. Además, en el auditorio principal se suceden ponencias de los mejores chefs del mundo, Real Seguros Madrid Fusión 2020, cuenta con el escenario de la sala polivalente, los talleres, las salas de cata y es el primer congreso internacional de pastelería en España que se celebra a la vez. Este año, como novedad, tiene siete espacios que emanan cultura y conocimiento gastronómico que conforman una propuesta congresual única, pan, alta cocina, producto, cultura de barra, inteligencia cultural. Cualquier temática, desde la sencillez meditada, está presente en Voz y Cocina en Reales Seguros Madrid Fusión 2020, es fuente de Madrid Fusión. Como primicia, os voy a presentar, que seguro que ya conocéis, estamos en directo con Maripas Marlo, la conoceréis de su etapa televisiva en Top Chef y también, bueno, pues el restaurante Marlo, muy conocido en la ciudad de Cuenca. Buenos días, Maripas. Adelante, adelante Patricia, nosotros te escuchamos perfectamente, tú has la intervención y damos los buenos días, puesto que esto es un directo que hacemos desde Madrid, pues damos la bienvenida y los muy buenos días, claro, esta gran cocinera conquense, Maripas Marlo, a la cual damos la bienvenida. Te está escuchando. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de hoy? Muy bien, Maripas, paz, ay madre mía. Estamos en Radio Meseta. Sí, sí, cómo no, Cuenca está presente, está presente, por supuesto, en Madrid Fusión. Pues así es, venimos de la mano de la distribución de Cuenca, llevamos desde el lunes mostrando a todo el que quiera venir a nuestro stand, a los madrileños, a los españoles en general, nuestro producto, estamos, por supuesto, no podía faltar nuestro morteruelo, nuestro forriero. Yo, por ejemplo, que vengo del restaurante Marlo, traigo nuestras manitas de cerdo sin huesos, sin grasa, crujientes. La verdad es que estamos muy contentos porque llevamos tres días mostrando a España entera qué cosas tan ricas sabemos hacer en Cuenca, qué vinos manchegos tenemos en Cuenca, sobre todo qué quesos, qué aceite, bueno, nuestro producto. Yo siempre digo que los cocineros de Cuenca tenemos mucha suerte porque nuestra tierra nos da productos tan buenos que manipulándolos muy poco el resultado es muy, muy bueno. Maravilloso, ¿verdad, Maripaz? Maravilloso. Y cómo no, como comentaba tú, no puede faltar el morteruelo, muy típico de aquí de la mancha, el ajo morado también, ¿no? También en vuestra presentación, Maripaz. Sí, es uno de nuestros productos estrellas. Tenemos el ajo morado de las pedroñeras, que nos identifica mucho a los manchegos. Es un ajo con unas propiedades muy beneficiosas, muy potente de sabor. Y la verdad es lo que te digo, que los cocineros estamos encantados de contar con estos productos, tanto con el ajo morado de las pedroñeras, nuestro cordero manchego, nuestro aceite, nuestros quesos, nuestros vinos, el azafrán de la mancha. Yo, por ejemplo, en mi tapa de ayer fue una palomita de manitas de cerdo con crema de azafrán carcón. ¡Uy, qué madre mía! Sí, sí, es alucinante las propiedades que nos dan los productos y la variedad de recetas que podemos hacer con ellos. Sí, es que en la mancha, como bien comentabas, Maripaz, tenemos buen caldo, ¿no? Buen producto, ¿no? Manchego. Claro que sí. Ahora mismo, Diputación de Cuenca, estamos entregando los premios a los mejores vinos de nuestras D.O. Es el premio de gran selección que todos los años Diputación entrega a nuestros grandes trabajadores, nuestras grandes bodegas, que hacen ese trabajazo que a veces no se les reconoce, pero trabajan en el campo, trabajan muy duro, a las temperaturas difíciles de estar al aire libre, y así obtenemos nuestros caldos manchegos que están a la altura de cualquier buen vino español. Claro. Además, es un espalda de abrazo este año, que es la primera vez que está la Diputación de Cuenca presente en Madrid-Clusión, esperemos que por muchos años, y bajo el lema este de Respira Cuenca y el sello de Raíz Culinaria, pues Castilla-La Mancha está presente no solo en Madrid, sino a nivel internacional, porque esta feria, Maripaz, que es habitual de este tipo de gastronomía y estos eventos, es muy interesante para nosotros, para la provincia y para la comunidad autónoma. Claro que sí, tienen miles de visitantes, entonces es una feria, tanto a nivel nacional como tú has dicho, e internacional, muy importante. Aquí está lo mejor de la gastronomía de todo el mundo entero. Ayer, por ejemplo, en nuestro stand pasaron los hermanos Rojas, mejor restaurante del mundo. Sí, del mundo, imaginaros, además que hoy día también lo hemos comentado, pues que ellos ahí. ¿Y qué tal, Maripaz, qué tal la experiencia, la experiencia como conquense de estar participando de Madrid-Fusión? Yo estoy encantada, yo estoy encantada porque me hace muy feliz ver que tanta gente está probando nuestra gastronomía, que tanta gente está escuchando hablar de Cuenca. Cuenca es una ciudad con mucho potencial y lo que necesitamos es que la gente se entere dónde estamos y qué es lo que hacemos para que vengan a visitarnos, porque luego la gente cuando llega a Cuenca se va encantada. El problema es que somos los grandes desconocidos. Entonces yo, desde que salí en el programa de televisión, que me llaman a muchos eventos, muchos actos, mucho auto-hooking, termino hablando de Cuenca y de nuestra ciudad, porque sé que es una ciudad que responde, que al que venga a verla, repite. Claro. Además, como tú bien mencionaba, en Castilla-La Mancha es que tenemos buena materia prima, ¿no?, para la cocina, Maripaz. Muy buena. Nos pone a los cocineros el trabajo muy fácil, porque ya te digo que tenemos gran diversidad y de buena calidad. Hay mucha gente que trabaja para ellos, eso está claro. Los azafraneros lo mismo, tienen un trabajo brutal, tienen que levantarse a las 5 de la mañana, tienen que coger el azafrán antes de que salga el sol, y luego nos lo ponen en un frasquito y nosotros no tenemos más que cocinarlo. Y luego, pues, saborearlo, saborearlo que... Eso ya los clientes, los clientes tienen que saborearlo. Y además que es base de muchas cocinas, que no solo de la Castilla-La Manchina, que son productos naturales y en su esencia que son esenciales para las demás cocinas de otros cocineros, claro. Teniendo esta buena materia prima, si es que ya con poco vamos, ya no nos hace falta mucho más, solamente difundirlo, que es lo que nos falta y de lo que yo me quejo siempre. Falta difusión. Falta difusión. Desde Radio Mecheta, ahora el programa en el que estamos, nuestros oyentes están situados en la Puebla de Almoradiel, pero bueno, ahora con internet, aparte de los oyentes habituales en directo, que están con nosotros ahora, nos oyen de todas partes de España y del mundo. Entonces nosotros, en Turismo con Encanto, lo que queremos es promocionar nuestras provincias y nuestra comunidad autónoma, y pues dar cinceladas de muchos más sitios, pues siempre acompañados de los mejores, como hoy con Maripaz Barlos. Pues muchísimas gracias. Yo encantada. Encantada de estar con vosotras este ratito y contaros todo lo que sé y lo que pueda aportar. Sí, Maripaz, te voy a intervenir y te cojo un minutín más, por favor. Tranquila, lo que te necesites. Mira, ya que te hemos tenido, y te agradezco, te agradezco por tener este tiempo con nosotros, dinos dónde está tu restaurante, la dirección exacta en Cuenca, para que también todos nuestros oyentes, la gente que nos escucha en Radio Mecheta, pues aquí en la Puebla de Almoradiel, perteneciente también a la provincia de Toledo, pues puedan visitaros. Visitaros, sí, sí, sí. Así que venga, Maripaz. Pues mira, te voy a contar más. Tenemos un restaurante en Cuenca, que se llama Marlo, en la calle Colón, en el mismo corazón de la ciudad, en el centro de la parte moderna. Tenemos un restaurante en Albacete, que se llama Marlo, y Paseo de la Circunvalación 86. Y tenemos una empresa de catering, que trabajamos por todo Castilla-La Mancha, en el que hacemos eventos, bodas, comuniones, bautizos, cualquier tipo de evento que una persona tenga, que se le vaya de las manos y no pueda cocinarlo, ahí estamos nosotros con nuestro equipo, nuestro marketing, nuestra logística, y la verdad es que quedan preciosos. Así es que a vuestra disposición de verdad para lo que necesitéis. Pues yo simplemente, muchísimas gracias Maripaz, dártela enhorabuena, aprovecho ese contacto también de esta gran cocinera, esta chef, que también nos representa a Castilla-La Mancha en general, y más también en la provincia de Cuenca. Maripaz, un abrazo muy grande, muchísimas gracias por ese contacto. Muchas gracias. Bueno, hasta una próxima oportunidad. Adiós, adiós. Bueno, Patricia, cuéntanos más cositas, la verdad que ha sido emocionante. Sí, lo sigo contando. Sí. Bueno, es una maravilla que hayamos coincidido hablando con Maripaz, ya os acordáis de ella, en Toche, que estuvo en el programa de Toche, y bueno, trabaja pues eso, con productos de primerísima calidad, lo que se ha dicho, pues ajo morado de las pedroñeras, el azafrán, en las Plaza Box Experience tenemos azafrán, o sea, el detalle de bienvenida es verdad, que lo tenemos también ahí. Y bueno, estaba pendiente de encontrar al otro cocinero, aquí es un poco barullo porque claro, todo el mundo quiere hablar con ellos, ahora están en la degustación de los vinos de denominación de origen inglés, y también estaba pendiente de otro cocinero, Daniel Peña Alonso, también son del equipo de Eurotoques, que ha sido Cocinero Gard en el evento gastronómico que ha hecho, por ejemplo, el Rural Plaza sobre turismo, gastronomía y arte. Entonces, lo que voy a hacer es, en turismo con encanto gastronómico, como no nos pueden faltar las rutas, os voy a proponer una ruta muy interesante, una ruta gastronómica a través de nuestros municipios. Entonces, vamos a comenzar, mira, os voy a dar una ruta gastronómica por todos los municipios y a través de los productos estos que nos ha nombrado Maripaz Marlo. Comenzaremos poniendo el dulce en la boca con la miel de la alcarria y la trufa, que pone en punto de partir a nuestra ruta. Podemos comenzar, por ejemplo, visitando Pastrana, visitando Cigüenza, por esta zona. El siguiente destino es Tarancón, degustando el famoso Torrezno y saciando nuestra sed con la denominación de origen Uclés. La zona geográfica se localiza entre Cuenca y Toledo. El próximo destino sería Cuenca, en el entorno del Ajo Arriero. Los cocineros demostrarán su destreza culinaria, con productos tan valiosos y tan castellano-manchegos como el aceite conquense. Continuamos el camino que nos llevará hacia el champiñón de Villanueva de la Jara, con los pistachos conquenses y un trago vino de denominación de origen La Manchuela. El atardecer acariciará nuestra mejilla. La denominación de origen Manchuela está enmarcada entre los valles de los emblemáticos ríos Júcar y Cabriel. El territorio abarca un total de 70 términos municipales, que pertenecen a las provincias de Albacete y Cuenca. Os doy un tip sobre naturaleza, y es que la Reserva Natural de las Oces del Cabriel es una reserva natural situada al límite oriental de la provincia de Cuenca, Castilla-La Mancha, España, junto a la frontera con la comunidad valenciana. Desde el 19 de junio del 2019 pertenece a la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel, declarada por la UNESCO. Es naturaleza en estado puro, es una de las aguas más cristalinas y el aire más puro que se puede respirar. Así que seguimos de ruta. Nos vamos a dar un giro inesperado, que nos llevará a degustar el ajo en indicación geográfica, protegida como ajo morado de las pedroñeras. Inconfundible y extraordinario. Si lo habéis probado y si no, tenéis que hacerlo. Hemos llegado a La Mancha, las pedroñeras y el queso manchego. Duolos y quebrantos por tanta osadía. Una aventura quijotesca contra gigantes que no molinos. Nos harán desvariar con la denominación de origen La Mancha. Ya hemos hablado de su localización geográfica. En el centro de Castilla-La Mancha, donde se encuentran nuestros oyentes y más fieles, desde la Puebla de Almoradiel y alrededores. Termino con la última palabra del Quijote. Vale, pero no es la última palabra en este caso. No es una despedida. Aquí he querido hacer una ruta casi circular, abierta a todas las opciones particulares posibles. Uno de los lugares por los que hemos pasado ha sido Villanueva de la Jara, en La Manchuela. No sé si en turismo cultural, lo damos como tips de turismo cultural, sabréis que Villanueva de la Jara es una de las ciudades teresianas. Entonces, para los que son fan del Camino de Santiago o del que vayan poniendo el hacer rutas con sellos, las ciudades teresianas tienes tu cartilla donde vas pasando de ciudad teresiana, te van poniendo un sello. Entonces, es otra de las opciones que veo muy, muy, muy interesante por los edificios que se pueden visitar allí, los museos y la historia de esta mujer que, bueno, hablaremos más de ella más en profundidad más adelante. Y luego, pues recordar que todos somos responsables con respecto a la llamada de atención porque es imperdonable no conmocionarnos con la emergencia climática. Nuestro suelo está agonizando y la forma de ayudar está en nuestra mano. El comercio local, la agricultura de cercanía, evitar al máximo los productos que tengan mucho desplazamiento desde mucho, muy lejos, la contaminación de los oceanos y mares nos perjudica. Y a la vista está que ya ha perjudicado demasiado a la naturaleza. Por eso, esta cumbre gastronómica está a la orden del día. La sostenibilidad, ecología, la gestión de residuos, la salud o las dietas especiales. En nuestro día a día hay nuevos modelos de negocio. Se orienta al neuromarketing. Y la alta cocina con eficiencia energética es respetuosa con el medio ambiente. Y pues hablamos un poquito también de historia, ¿no? Puesto que hoy Madrid Fusión, allá directamente desde IFEMA, pues celebra su décima octava edición, ¿no, Patricia? Y este año, pues, tenemos ese trabajo de estos gastrónomos, de estos chefs de la alta cocina, del contexto internacional. Patricia, yo te pregunto, y aprovechamos el contacto que tenemos contigo, no solamente está a nivel nacional, sino internacional. ¿Cómo qué países están participando en Madrid Fusión? Uy, hay... Ya no solo el país es cada año, esto es como, bueno, como todas las ferias, que se centran igual en un país invitado, en... Bueno, son casi sesentados de diferentes países que van a... los que están demostrando esta cocina, cada uno en su forma de cocinar, entonces, pues, es que tampoco te puedo decir que están de todo el mundo, desde Japón, China, Perú, un montón de... Sí, que son muchos los países, es un encuentro internacional, tanto no solamente nacional, ¿no? Y pues... Y Castilla-La Mancha también está presente, ¿no? Sí, están presentes a través de los cocineros, es decir, puedes encontrar cocineros de todas partes del mundo, y tener en cuenta que también la importancia de la cocina, que en un principio, bueno, hace... Desde la cocina francesa, su criatura, recordamos, la Nouvelle Cousine, entró en decadencia y pasó a la historia, definitivamente, los cocineros españoles, en un primer momento, muchos de ellos pascos, tomaron el relevo y empezaron a proponer nuevas elaboraciones, técnicas y recetas que se convirtieron en poco tiempo en el principio de una nueva revolución culinaria. Ahora mismo, muchísimos cocineros, en Eko, por ejemplo, que es vasco, pues, aparte de su restaurante, en Bilbao, está, tiene en Londres y en Lisboa. Diezéis, por ejemplo, Diego Herrero, también viaja mucho a la India, a Tailandia, todos estos países. Maripal Marló es muy amiga de Letón, Letón es otro de los cocineros, uno de los más importantes, lo podéis leer en la entrevista que le tengo en el blog y es mano derecha de Alberto Chicote, que es uno de los cocineros de pesadilla en la cocina y top chef, se ha trabajado con Maripal Marló y es muy interesante el ver que tienen, pues, más de 3.000 personas que son, realmente son cocineros, son chef y es que son, son maestros, porque no podéis imaginar la música que aprenden de ellos cuando van al extranjero, cuando, o sea, todo eso es muy interesante, son perfiles muy interesantes y luego la importancia que le dan y que le están dando desde ya hace mucho tiempo a los productos y a la zona, por ejemplo, en verano se celebra en Deña el DNA Festival, ¿no? Con Tique de Acosta, pues Tique de Acosta reúne a otro mollón de cocineros allí, por ejemplo, pues estuvimos viendo a Pepe Rodríguez, a Dan García, a, bueno, a varios, ahora mismo, no sé, puedo decir porque hay muchísimos. Sí, que... todos estos lo que quieren es transmitir el amor que tienen ellos por la cocina pero también por el medioambiente porque, por ejemplo, en Deña hablaremos también más adelante de la posidonia, de la forma de pescar, Pepe Soya, por ejemplo, desde Galicia, desde Casa Soya, también, pues, ha apostado pues por los, por el mar, porque no haya pesca de arrastre, porque sea todo más, como más natural, más, que no sea tan, tan corrosivo, por así decirlo, porque ya decimos que hay que tener muy, muy, muy en cuenta el medioambiente. Viene de estar la Feria Internacional del Turismo en Madrid, es decir, cierta semana, Madrid es capital gastronómica, bueno, no es capital gastronómica, o sea, esta es la cumbre internacional de la gastronomía. La capital gastronómica, ¿sabéis cuál es? La capital gastronómica de este año 2020 es Murcia, así que todos nuestros oyentes también pueden hacer una tapadita a Murcia y degustar, pues, todo lo, durante todo el año, que es capital gastronómica, capital española de la gastronomía. Bueno, Patricia, pues, nosotros prácticamente nos vamos a ir despidiendo ya, y la verdad que muchísimas gracias por ese contacto que hemos tenido desde Madrid, Madrid Fusión, y pues, también de la mano de Maripaz, Marlo, está, no te preocupes, Patricia, estas son las cosas del directo, así que, qué mejor manera, pues, de forma natural, espontánea, además, que ya a estas horas, pues, nos estamos acercando a las 13 horas, y es cuando ellos estarán más liados, que es cuando ya abrimos, ¿no?, un poquito la boca, y, pues, ya preparando y afilando los dientes, y ya me imagino, así que, simplemente, Patricia, aprovecha, aprovecha y disfruta este tiempo que estás ahí en Madrid, en Madrid Fusión. Muchas gracias, espero que haya sido interesante esta conexión en directo, y que los oyentes, pues, que cocinen en casa, pero que también estén pendientes de las novedades y la actualidad, como es, en este caso, esta feria gastronómica, y que se muevan, y que se muevan a Cuenca, a Castilla-La Mancha, por todos los rincones, a Cigüenza, a todos los sitios. Sí, a todos los sitios, Patricia, que no nos olvidemos que de Toledo, también, en Castilla-La Mancha, en general, Patricia. Toledo, de Cocinero, ya os hablaré. Pepe, Pepe Rodríguez, por ejemplo, y, pues, con el bohío, pero vamos, que Adolfo, el restaurante Adolfo, que se... Bueno, Patricia, bueno, ya os lo... No te preocupes, sí. Bueno, Patricia, nos despedimos, ¿vale? Un besazo, y gracias por ese contacto desde Madrid Fusión y, pues, ya nos veremos aquí en un próximo contacto. Un abrazo muy grande, Patricia. Hasta la próxima, ¿vale? Adiós. Adiós.